Y el perfume de su iguana Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Y tanto como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Eso Díselo, díselo Bien como tú mi amor Bien Y el perfume de su jugada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Hacerte la tuya que puedes tener a tus pies Sentir en tu boca tus besos te saben también Mirando como la luz de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien como tú Que día a día puedes saberle Bien como tú Que solo en tu brazo se duerme Bien como tú Bien como tú Que tarde, tarde espera que llegue Bien como tú Que con tortura el corazón quiere Bien como tú Sí, mi amor Celo, díselo ¿Quién como tú, mi amor? Tengo la piedra hacia tu pies Uy Rigo, güey Esas noches de locura Tú las disfrutaste Que te sonras Y las horas no pasándose Mirando como la gracia Porque el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien como tú Bien como tú Que día a día puedes saberle Bien como tú Que solo en tu brazo se duerme Bien como tú Bien como tú Que tarde, tarde espera que llegue Bien como tú Que con tortura el corazón quiere Bien como tú Eso Sí, mi amor Como tú, mi amor Bien como tú Que me tiene rendido tus pies Bien como tú Bien como tú Que día a día puedes saberle Bien como tú Que solo en tu brazo se duerme Bien como tú Bien como tú Bien como tú Bien como tú ¡Eso! 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 Bien como tú Bien como tú ¡Eso! 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 Por quererte tanto Por querer así Así tú me querías Queriéndote A pesar de tu olvido Porque a tu rayo me parta tú, seguirás siendo mía Solo con mi soledad, solo con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendo que a pesar de tu olvido, porque a tu rayo me parta tú, seguirás siendo mía Lo que pasen los días, las horas, por siempre seguirás siendo mía, solo mía mi amor Y un saludo deseo para Giovanna, de parte de mi tío Betito, aquí en Buenos Aires, Argentina Para ti Giovanna Para la gente de Milano, Italia, con mucho cariño ¡Jonsa! Vamos a Argentina Y la gente de José Valdés Bueno, en Rusito, la gente de Chorríos Vamos a tomar un pino Para el Churro de J6 Solo con mi soledad, solo con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendo que a pesar de tu olvido, porque a tu rayo me parta tú, seguirás siendo mía Por siempre y para siempre, mi amor La gente de La Barriada Con mucho sabor Para la gente de 29 Para Madiña, Chino Leo Para Chino Pierre, para Chino Ñeño Chino Leo, la gente bonita La gente de la 29 Los chinos Los banditos De las torres Rosana y ahí Ahora ¡Ay! ¡Jonsa! ¡Wow! Báilalo, báilalo Bózalo, bózalo Bríndalo, báilalo Con los claveles de la cumbia Y esto es Como mi mujer siempre serás El amor de mi vida Para ti, Chirri, sabor, mi ché ¡Ve, traje! ¡Su sabor! Por siempre seré mi mujer, mi amor ¡Ve, re, 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 re Yo te lo vi Toda mi vida y hasta más quisiera Yo me suyé De ser tuyo hasta que un día me muera Pero ves Que al engañarme te callas Tu misma Por tu actidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Que iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que he puesto en ti Todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Fue igual a libre Si tú vas a ver El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te fue Como mi mujer Hace tiempo Para ti bebé Para Nati Cepes Para Daniela Para Carmín Eso Para mi amigo Pepe Corrión Con Montelita Con mucho cariño Saludos Para Erika y Carmen Directamente de España Chinoleo Erika y Carmen La jaula Quieres Que al engañarme te callas Tu misma Por tu actidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Es así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te digo en la vida si tú vas a ver El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te fue Como mi mujer Ríe mi amor Ríe pero un día llorarás Porque siempre serás el amor de mi vida Para Wendy Y Luis Paradiso Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Para Eli Rosa Alex Chamaca Y Richard La gente Chorríos Suavecito Mi amor La gente La gente Pamplona Con cariño Que rica rumba Es lo más No Cho vector Con cariño Inmbross